Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Y como estamos en un mes cargado de historia, pero también de cultura, no podía faltar artes escénicas en esta emisión de jueves, recibo con mucho gusto ya al jefe del Departamento de Comunicación, Yandy Aliaga, que es un invitado permanente en la revista Máxime, cuando se acerca el fin de semana, y también el maestro de juventud, René Reyes Blasquez, director de la Carrilla de Tatreros, que nos trae excelentes noticias. Bienvenidos ambos acá a la revista. Quisiera entonces, con el permiso suyo, maestro, empezar con Yandy, para después dedicarle todo el tiempo a usted, que siempre lo queremos dar para el final, para darle la preponderancia, y el tiempo nos vuelve una mala pasada. Yandy, cuéntanos que tiene lista el Consejo Provincial que tiene listo para estos días, para luego entonces conocer la propuesta del maestro René. Sí, bien, buenas tardes. La Sala José Joaquín Palma estará presentando, este fin de semana, o sea, sábado a las 8 de la noche, la obra El Elefante. Es una obra que es del Grupo Alas de Cuba, en colaboración también con el proyecto Esperanza de la HES. Entonces, El Elefante vuelve a nuestras tablas, este sábado, en la Sala José Joaquín Palma, 8 de la noche. Y en la Sala Teatro, 10 de octubre, que es nuestra sala por excelencia para el público infantil, estará presentándose Poderes Mágicos. La última obra del colectivo Teatral Grama, que estará presentándose viernes y sábado, en el horario de 10 de la mañana. Y viendo también el spot que ya nos presentaba a la sección nuestra de la Fiesta de la Buenía, también tenemos propuestas para nuestros públicos en la Fiesta de la Buenía. Una de las obras que cumbre, que tiene Argos Teatro últimamente, que nos identifica mucho, que es una de las agrupaciones que viene a nuestra Fiesta de la Buenía, invitada a nuestro, Argos Teatro de la Buenía, trae Bayamesa, Reikin, por María Luisa Mlanet, la poetisa jibanicera. Esta es una obra de Abel González Melo y dirigida por Yairín Coppola. Es una de las obras que viene, esta obra se va a presentar en la sala José Joaquín Palma. ¿También tenemos asesinato en la mansión Harbensan? Es una obra que trae nave oficio de isla, una agrupación dirigida también por Osvaldo Donmiadios, que también está también invitada a nuestra guanía. Excelente factura también. Excelente factura. Sí, esta obra estará presentándose en el Teatro Guayamo. También tenemos el espacio El Teatrón, que es uno de los espacios muy demandados por nuestros públicos. Se hace siempre en el parque que está al lado de la sala José Joaquín Palma. Y tenemos invitados al grupo, como tú, y los humoristas, Mente Pollo, Reikinville, Claro y La Llave. Va a estar muy buenas. Exacto. A raíz de Calcajada, como cada año. Sí. Tenemos también el espacio de las rumbas, un espacio que va a estar del 17 al 20 todos los días a las 5 de la tarde, en la película del Paseo Guayamés, y está a cargo del ballet folclórico Granma. Tenemos la programación online con tres obras fundamentales del repertorio nacional, porque también tenemos obras del repertorio nacional. En este caso tenemos una ciudad en mi historia, que es del grupo Viñol Pequeño Príncipe, de nuestra ciudad, o sea, de acá, de nuestro catálogo. Tenemos también El Arte de Hacer Fortuna, una obra de Teatro Cuerpo Fusión, y La Casa de Papote, que es un programa televisivo que tiene Teatro Tuyo en su canal de YouTube. Son las obras que van a estar presentándose en la programación online, y las agrupaciones nuestras de nuestro catálogo, que también van a estar participando en toda la fiesta de la guanía, como Faro de Teatro Andante, Por Gusto de Teatro Alas de Cuba, Espectáculo de Variedades de Teatro de Ilusiones Libres, y Poderes Mágicos del Colectivo Teatral de Lama, que también se suma al festejo. Y la noticia que ya habías mencionado... Se la dejamos al mar. Se la dejamos al mar. Gracias, Andy. Bueno, creo que de grosso modo has dicho todo lo importante de este programa, que es bastante amplio. Pero ahora sí quisiera saber, maestro, con la bienvenida, quisiera que nos hablara brevemente del estreno que estuvimos anunciando acá, cómo le fue en esta presentación de la obra, que tuvimos a protagonista acá con nosotros, y luego entonces conocer la gran noticia que usted tiene para El Arte de las Tablas y para toda la comunidad que la amice. Bueno, te puedo decir que el estreno fue el día 7, sábado 7, en la Sala Teatro José Joaquín Palma, y fue todo un éxito porque la sala se llenó de público. Y además, incluso antes de concluir la obra, hubo aplausos de emoción en el público. En algunos momentos. Fueron muestras, sí, en algunos momentos de pausa y aplaudieron. La gente de pie al final aplaudió. Y entonces son muestras de que hubo aceptación, de que a la gente le gustó la obra. ¿Recuerdan el nombre de la obra? Esta obra se llama Amor de Cerca. Amor de Cerca. Es un título que le pusimos nosotros porque es una adaptación, es una versión de la obra Petición de Manos, de Antón Chejo, el escritor ruso. Y es una comedia muy simpática. Nosotros la transpolamos a la realidad cubana, a la picaresca cubana, el criollismo, esta cosa del cubano. Y entonces el público la disfrutó. El público se arreió mucho. Eso es importante que usted logró su objetivo con esta adaptación. Sí, cómo no. Y los actores, el equipo de realización de la obra, pues todos estamos muy contentos. Esperamos ponerla de nuevo en la sala. El público que esté atento porque la vamos a volver a presentar en la sala José Joaquín Palma. Perfecto. Háblanos entonces ahora sí de la jornada de la cultura cubana, que no puede faltar en la fiesta de la cubanía, algo que se hace todos los años y que pensamos que no. Sí, mira, ya en este año íbamos a cumplir la 19 edición del recorrido Cantar por la Ruta de Céspedes, que es algo que nosotros creamos para rendir homenaje al padre de la patria, a Carlos Manuel de Céspedes, iniciando nuestro recorrido por la comunidad, la de Majagua, en Manzanillo, y visitando todos los lugares, comunidades donde Céspedes, en aquella ocasión que Salsón Armas hizo campamento manví. Y entonces, bueno, lamentablemente no pudimos iniciar por la circunstancia que todos conocemos, no pudimos iniciar este recorrido, pero felizmente, este sábado ya vamos a retomar el recorrido. ¿Qué bien? El sábado ya ha pasado mañana. ¿Catorce? Catorce. Vamos a reiniciar el recorrido por Yara, es decir, que el día, el sábado vamos a estar en Yara, vamos a actuar por la tarde en la Escuela Che Guevara, y por la noche en la comunidad El Mangal, del poblado de Yara. Han estado, los demás recorridos siempre están en esos lugares, pero bueno, traen otras propuestas también. En Yara siempre nos toca el día 11 de octubre, ¿por qué? Porque históricamente se petó ahí el día 11 de octubre. Pero bueno, en esta ocasión, por la circunstancia que te decía, vamos a... Se pospone, lo que se hizo fue posponerse. Entonces, el día, el domingo vamos a estar en Barrancas. Barrancas vamos a actuar por la tarde en la Escuela Primaria de Barrancas, y por la noche vamos a estar en la comunidad Monte Carlo. Qué bien. Y bueno, como siempre, ahí se hacen las actividades con un entusiasmo tremendo, una asistencia del público enorme. Y entonces, lunes, vamos a estar en Santa Isabel, donde siempre nosotros concluimos nuestro recorrido. Vamos a estar en Santa Isabel por la tarde, en la parte de atrás de Santa Isabel, en el círculo social, y por la noche, en la parte de adelante de Santa Isabel, frente a la tienda, ahí se presenta el espectáculo por la noche. En esta ocasión, nosotros pensamos llevar la obra Amor de Cero. Eso quería preguntarle, ¿cuál era en sí la obra que iban a presentar o las obras? Sí, porque además de que llevamos payasos también, llevamos solistas, llevamos el grupo musical Sabora Cuba, y llevamos todo un repertorio que nosotros tenemos en la guerrilla, pero esta vez vamos a llevar la obra, para que este público también tenga la oportunidad de disfrutar de nuestros estrenos que presentamos en Bayamo. Así que los públicos de estas comunidades, que nos esperen, que vamos a llevar esta obra de Echejo, Petición de Manos, y Amor de Cercas. Exacto. Para que no se quede solamente en las salas de teatro, porque los que no pudieron venir lo van a ver. Porque cuando la montamos, la montamos con esa visión. De que fuera para las comunidades. Que se pudiera presentar en una sala, o se pudiera presentar en un espacio abierto. Qué bien. Adaptamos todo el equipamiento técnico para estos lugares. Y así que van a disfrutar de nuestro último estreno en la guerrilla de Teatreros. Mastro, para cerrar, ¿cómo recibe usted como director de la agrupación y los demás integrantes de la guerrilla la noticia, toda vez que ya quizás saben un poco que entristecidos al saber que no van a poder cantar por la ruta de Cerdes? Mira, yo te voy a decir una cosa. Este recorrido, como te decía al principio, tiene ya 19 años de creado. Era una deuda que nosotros los vallameses teníamos con Céspedes, con el padre de la patria. Cuando nosotros leemos a Céspedes y leemos la historia de todos estos patriotas vallameses, Francisco Vicente Aguilera, Perucho y todo, uno siente de verdad que lo menos que uno puede hacer es rendirle homenaje. Lo entregaron todo, lo entregaron todo. Lo menos que uno puede hacer es, a través del arte, llevarle su recordación, sus hazañas, sus cosas. Y entonces los guerrilleros, nuestro grupo artístico, pues creó este recorrido con ese objetivo. Aparte de que llevar las actividades a la población, a niños, jóvenes, adultos. Y entonces a la vez, recordar a nuestro Carlos Manuel de Céspedes. Esa es la idea y lo mantendremos siempre hasta que podamos. Bueno, muchísimas gracias al Maestro René, también a Yandy por su presencia. A usted le invito a que nos sintonice mañana a la misma hora. Recuerde que es Frecuencia 12, el programa de la familia Gramense, que le desea una excelente tarde esta mañana. Gracias.